Muy buenas tardes ya, mucho gusto queridos colegas, compañeros y compañeras. Un saludo grande desde el Sistema de Medios Públicos, desde la Gerencia y desde todo el personal que hace parte del Sistema de Públicos, del Sistema de Medios Públicos, RTBC. Gracias. Pues imagino que ya han visto ustedes todas las reacciones que generó el discurso, la presentación del presidente Gustavo Petro el día de ayer y los señalamientos que hacen desde grandes medios tergiversando su discurso. Y eso me llamó en estas horas de la mañana, me llamó poderosamente la atención e incluso me llevó un poco a desviar la intervención que tenía preparada. En este auditorio, ustedes, compañeros y compañeras, que me he encontrado en los caminos de la Colombia profunda hace ya 20 años, más de 20 años, con sus medios alternativos, mucho antes de que hubiera este boom de la revolución digital, del Twitter, de las redes. Me los encontré a muchos de ustedes en esa Colombia profunda, en el departamento de Nariño, Montes de María, Caquetá, Guaviare, Urabá. Y allí, antes de nosotros, hubo periodistas y medios alternativos que fueron asesinados. Y yo llamo a que les hagamos un homenaje a ellos. En este país, la gran mayoría de los más de 170 periodistas asesinados en Colombia han sido compañeros y compañeras de medios alternativos, de medios en el territorio, de medios en la Colombia profunda, la mayoría de ellas víctimas y de ellos víctimas del proyecto narco paramilitar en Colombia. Y no los hemos recordado en estas jornadas, y ellos son pioneros del movimiento de medios alternativos en Colombia, o me equivoco. Son héroes anónimos, por ejemplo, y quiero hacer un reconocimiento aquí, del colectivo de periodistas víctimas del conflicto, que hasta el día de hoy, no ha encontrado, ni ha visto, ni verdad, ni justicia, y mucho menos reparación. La reparación elemental para un medio alternativo perseguido, donde su director fue asesinado, o donde sus transmisores fueron incendiados, es la recuperación y el regreso de ese medio en el territorio. Quiero hacerle un reconocimiento a Emiro Goyeneche, de Arauca, a Alfonso Lara Geller, de Proclama del Cauca. Quiero también a Rosalvira Pavón, en el departamento de Arauca, y quiero recordar algunos nombres de periodistas asesinados en Colombia, de medios alternativos, que no han merecido el más mínimo homenaje, que no hay memoria colectiva sobre su trabajo, que allá en el territorio, e insisto, en la Colombia profunda, trabajo que fue barrera de contención al proyecto fascista y paramilitar en Colombia, en los años asiagos, en que se construía este proyecto. Quiero recordar a Tlodomiro Castilla, de la voz de Montería, periodista independiente, asesinado por el paramilitarismo. Quiero recordar a Mauricio Lezana, del departamento de Arauca, a Abelardo Luis, de la Nación Nasa, emisora de radio, a Eduardo Estrada Gutiérrez, emisora comunitaria de San Pablo Bolívar, y a muchos de ellos y de ellas asesinados, del Movimiento Alternativo de Medios de Comunicación. Y entonces llega aquí el primer presidente del movimiento popular en Colombia, y se reúne por primera vez en este auditorio con el Movimiento Alternativo de Medios de Comunicación. Y entonces salen a decir que de aquí el presidente salió amenazando periodistas. Inconcebible. Lo que hizo fue reunirse con el colectivo de periodistas que le ha puesto más muertos a este país, el periodista del territorio. ¿Y salen a decir que el presidente llegó aquí a amenazar periodistas? Cuando ninguno de ustedes, cuántos años, peleando, luchando, por el reconocimiento de esa ley de tercios, para que la gran pauta del Estado no se fuera a financiar medios de comunicación que muchas veces han convivido con la guerra. Y eso, y eso es lo que les molesta. Que parte de esa pauta se fuera y vaya a financiar medios que van a ser la voz del territorio y la realidad del territorio. Y me llamó mucho la atención un trino que vi esta mañana, que tiene que ver con lo que les estoy diciendo en este momento. A ver si aquí lo encuentro rápidamente. Aquí está. Llega alguien y dice, ¿Está incitando Gustavo Petro a un magnicidio contra Vicky Dávila? ¿Está incitando el presidente a un magnicidio después de que lo escuchamos aquí? ¿A un magnicidio? Y contesta la señora Vicky Dávila, hoy candidata del gran partido de oposición en Colombia, que son los grandes medios de comunicación. Y dice, y contesta lo siguiente, Diego, si te contara las amenazas tan graves que he recibido, que por supuesto sí, las debe haber recibido, y que rechazo tajantemente. No vamos a ser como ellos. Y continúa, lo fácil sería irme al exterior, pero no, me importa demasiado Colombia y quiero entrañablemente a mi país. Acá estaré firme, defendiendo nuestros valores y principios con la protección de Dios. Ustedes, en el territorio, sí están defendiendo la democracia colombiana. Ustedes son los héroes de la democracia en el territorio, en este país, compañeros y compañeras. Los compañeros y el nombre, los nombres que mencioné, nunca pudieron irse. Es más, nunca merecieron un titular de un gran medio de comunicación cuando fueron asesinados. Esto para decirles que se equivocan los que creen que defender valores en esta hora del país es tomar un medio de comunicación y llamar todos los días a acabar, estigmatizar e incendiar el proyecto popular elegido en las urnas que encarna el presidente Gustavo Petro. Eso sí es, eso sí es acabar con la democracia. Dicho esto, y hablando de periodistas y de medios alternativos, pues, discúlpenme que hable de lo que ha sido mi esencia de haber tomado hace muchos años un camino en contravía e irme por un periodismo alternativo en este país. Contravía. la primera lámina de esta charla era precisamente recordar de dónde vengo. vengo vengo de un programa llamado Contravía que algunos de ustedes recordarán periodismo que hicimos con un grupo aparte de los grandes medios. Yo no vengo de los grandes medios de comunicación de este país. Me he hecho solo de manera independiente con ese espacio de televisión contravía que duró más de 10 años que nació en el medio del proyecto antidemocrático de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Proyecto periodístico que se dedicó a recorrer este país y sobre todo a construir un relato desde las víctimas. Cuando el relato del gobierno del presidente Uribe ustedes tendrán que recordarlo decía que en Colombia no había víctimas del conflicto porque no había conflicto. Que en Colombia no había desplazados sino migrantes internos. Y en ese momento de la historia de este país surgió contravía que nos costó nos sigue costando digamos nos costó exilios amenazas detenciones arbitrarias por parte de la persecución criminal del DAS de Uribe 23 años lo que tiene mi hija que nació en el exilio 23 años en la total impunidad no se ha podido ni la reparación ni la solución amistosa con el Estado nada pero no importa aquí estamos aquí estamos y seguimos construyendo democracia ponle el volumen por favor contravía bueno entonces contravía contravía me enorgullece decir formó generaciones y generaciones de colombianos en otra lectura de país fuera de la lectura del lugar común de los grandes medios de comunicación contravía empoderó la voz de las víctimas convirtió a las comunidades negras indígenas y campesinas de este país en sujetos de derecho le empezó a relatar al país la existencia de un conflicto le empezó a relatar al país la existencia y la denuncia de un proyecto paramilitar andando en este país contravía si se me permite es por excelencia digamos el programa de un periodismo alternativo que me ha costado lo que ya les dije pero también he venido descubriendo otra faceta de los costos que tiene hacer periodismo alternativo en Colombia el DAS de Uribe que me persiguió que me envió al exilio que me detuvo de manera arbitraria no logró lo que ha logrado en los últimos años el entorno mediático uribista que existe que existe quienes son los dueños del colombiano hoy los dueños del colombiano son empresarios financiadores de las campañas de Álvaro Uribe Vélez son empresarios que se convirtieron en testigos para defender a su hermano Santiago Uribe y entonces quienes hemos denunciado quienes lo hemos denunciado quienes hemos sido víctimas de su política antidemocrática de seguridad podemos esperar el más mínimo respeto de ese medio de comunicación no porque encontraron otra forma de pasarle cuentas de cobro a quienes hemos denunciado ese proyecto a quienes hemos denunciado la falta de garantías para la democracia y para la vigencia de derechos humanos ¿cuál fue la fórmula que encontraron? convertirse y escúsenme la expresión pero es la que me sale del alma convertirse en trituraderos de reputaciones de quienes los han denunciado ante la ley o de quienes los hemos llevado a los estrados judiciales por eso yo digo trituradores trituraderos de reputaciones a través de titulares infames y canallas desde el presidente de la república pasando por ministros pasando por periodistas y es una fórmula que se repite desde el colombiano y desde otros portales que cuando uno va a ver lo dijo ayer el señor presidente de la república sus dueños son grandes empresarios ligados a grandes negocios que en algún momento hemos denunciado y uno no puede perder de vista queridos colegas compañeros y compañeras que un banquero no compra un periódico para hacer periodismo lo compra es para apalancar negocios y para adornar su imagen los medios de comunicación que compran grandes grupos económicos son la cereza en un banana split de grandes empresas y no están dedicados a hacer periodismo y en esta hora del país están dedicados a acabar la reputación y a tumbar y a demoler lo que el pueblo colombiano eligió en las urnas que fue el proyecto progresista y popular de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro después de contravía y después de hacer periodismo en el margen alternativo pero con mucha incidencia en la opinión pública ojo que lo alternativo no quiere decir que no busquemos tener incidencia en la opinión pública ojo que lo alternativo no quiere decir que no generemos conversación de país que no nos metamos en la conversación de país lo alternativo tiene que generar agenda política también agenda cultural agenda de discusión en el país en Colombia movimiento alternativo de medios de comunicación no puede seguirse viendo marginal tiene que verse con una opción de generar otra lectura de país y entonces por esos azares del destino que hace uno cuando ha tenido un medio como contravía y de un momento otro la vida le da la vuelta y lo pone a uno a dirigir el medio de comunicación más importante de la ciudad de Bogotá de la capital canal capital con esta experiencia desde lo alternativo más humana de aquel periodismo volvámoslo a repetir si quieres por esas vueltas del destino televisión más humana canal capital televisión más humana por esas vueltas del destino Gustavo Petro se convierte en el alcalde de la ciudad de Bogotá y me trae del exilio yo ya estaba digamos estaba viendo mi vida como un académico en otro país si salvar guardando mi vida pero no feliz y me trae como yo lo he dicho muchas veces como creo que es el único acto gesto de reparación que he tenido después de todas esas luchas haberme traído del exilio y haberme traído a gerenciar el canal público de la ciudad de Bogotá y entonces sacamos adelante canal capital televisión más humana en 2014 nuestros logros han sido reconocidos por organismos internacionales voy a realizar un reconocimiento al canal capital por la labor que hace en favor de la sociedad canal capital por segundo año consecutivo se encuentra entre las mejores entidades del distrito la encuesta de Ipsos Bogotá como vamos 2014 lo confirma de las 64 entidades del distrito estamos a desde el distrito la encuesta de Ipsos Bogotá como vamos 2014 lo confirma de las 64 entidades del distrito estamos entre las cuatro mejores por buena gestión favorabilidad y conocimiento somos que después de esa experiencia de contravía pero ya dirigir un medio público en medio de un gobierno progresista nos obligaba y nos lleva a interpretar otras realidades en síntesis a que desde los medios públicos pongamos en ejercicio esto la constitución de 1991 que le pusiéramos imágenes y sonido a esa constitución que desde el 91 por diferentes reformas han venido demoliendo o simplemente algunos no quieren poner en práctica eso que señala la constitución de llevarnos y de convertir a Colombia en un estado social y de derecho y eso la pregunta entonces es cómo se transforma en la televisión pública cómo usted usted tiene una ciudad para esa época mil no dos mil doce de casi siete ocho millones de habitantes con una escena del rap de más de setenta mil jóvenes raperos en la ciudad de Bogotá para ellos el canal con una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado en Colombia como ninguna otra para ellas la pantalla y el rostro para dignificarlas con una cantidad de cabildos indígenas al interior de la ciudad de Bogotá para esa voz indígena la televisión más humana una televisión en este país en medio del conflicto que para ese momento empezaba incipientemente a sacar adelante el proceso de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC una televisión que se convirtiera en promotora de una cultura de paz y de derechos humanos y eso sí que les molesta qué cosa para molestarles y en ese momento si hay algo que le molesta a ese país que lo quiere ver solamente que quiere ver el país solamente de un color que no quiere aceptar que somos un país pluricultural plurietnico de víctimas de campesinos de afros ese país que no quiere aceptar eso le incomodaba mucho que la televisión pública construyera una franja de opinión no la había una franja de opinión donde un día debatíamos las controversias nacionales donde al otro día teníamos un programa de debate sobre los derechos de la naturaleza sobre el acontecer internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia y una televisión pública que trataba siempre de poner sobre la agenda mediática otro país otra ciudad por eso rápidamente el canal público de Bogotá se convirtió en un referente de televisión pública para todo el país y dejaron de verlo solamente en Bogotá y empezó a verse y a tener audiencia en todos los rincones del país después de 16 años ese canal en manos de un gobierno progresista logró ser la segunda entidad más querida por los bogotanos después de 16 años en un gobierno progresista ese canal lograba ganarle en rating a los canales privados de la ciudad de Bogotá estaba cosechando audiencia ese canal y claro para ciertos sectores se les convertía en altamente peligrosa esa televisión pública yo salí con 30 investigaciones trataron de embargarme en mi apartamento 30 investigaciones una persecución de todas salí a iros en el consejo de la ciudad de Bogotá los sectores más recalcitrantes de la capital me llevaron a un debate de control político porque la televisión pública de Bogotá había sacado adelante el primer programa de la comunidad LGBTI para la comunidad heterosexual y no pasó nada canal capital se convertía y se convirtió en un referente importante de lo que es televisión pública en gobiernos progresistas y en este momento de mi charla empiezan a haber unas coincidencias entre esa alcaldía de la Bogotá humana de Gustavo Petro y hoy el gobierno progresista popular de cambio del presidente Gustavo Petro ¿cuáles son las coincidencias? ¿cuáles son las coincidencias? la persecución mediática 2012 2013 empezamos a recibir una ola de desprestigio de difamaciones ambientando ¿qué? para ese año ambientando ¿qué? la destitución del alcalde elegido democráticamente en la ciudad de Bogotá por una autoridad administrativa que no lo podía hacer el corrupto procurador Ordóñez y entonces hoy pretenden que nosotros olvidemos esos hechos pretenden pensar que no lo pueden volver a hacer y repetir y que no están fraguando un golpe para detener y tumbar al primer presidente popular y progresista de este país con los antecedentes de la ciudad de Bogotá mamola mamola que se olviden que nosotros no tenemos memoria para saber lo que hicieron en el 2012 y cuáles fueron los elementos la ambientación desde grandes medios diciendo diciendo que el alcalde como hoy estaba loco que estaba loco porque pretendía que la ciudad de Bogotá se ordenara en torno al agua hoy todos los alcaldes de este país quieren entendieron el ordenamiento en torno al agua que quería que quería sacar un metro subterráneo adelante y que lo que más estaba obstaculizando el desarrollo de la ciudad de Bogotá era transmilenio que estaba loco y se montaron el complot de las basuras grandes empresarios de las basuras el señor procurador Ordóñez que en su juventud quemaba libros como buen fascista y medios de comunicación y lograron destituirlo por un mes algo que no se podía hacer pero lo hicieron ¿por qué vuelve el alcalde Gustavo Petro? vuelve porque el presidente de la época se dio cuenta del error que estaba cometiendo y que le había costado cuatro puntos en las encuestas para su reelección y tuvo que aceptar el fallo de la corte interamericana de derechos humanos que no había querido aceptar y entonces se produce lo siguiente nosotros somos la generación de la paz el balcón no nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la acción de la paz no nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y de la democracia no vamos a caer en sus trampas nos quieren llevar a la violencia y no señores los violentos son ellos los tristes son ellos nosotros somos la alegría nosotros somos la paz y la democracia canal capital canal capital canal capital tomamos la decisión de transmitir los discursos del alcalde que estaba siendo tumbado por una autoridad administrativa en contra de la democracia en contra de la convención interamericana de derechos humanos en contra del mandato popular esa era la noticia de la ciudad de bogotá y entonces desde los grandes medios empezaron a señalarme y a preguntarme que por qué va a televisar el discurso es la noticia y empezaron a presionar para que se me abriera una investigación ante la procuraduría que obviamente no prosperó grandes medios cortando coartándonos la libertad de expresión en ese momento de canal capital si no hubiera sido por las transmisiones de canal capital en aquella época que vio todo el país que levantó la indignación del pueblo colombiano a Gustavo Petro lo habrían tumbado y hoy otra sería la historia del país que nos costó eso que nos costó hacer esa programación que resaltara la diversidad de voces de una sociedad que aceptara que había víctimas que protagonizaran los indígenas los afros miren lo que nos costó adelante publicitado por Telesur y Canal Capital medios de comunicación serviles del terrorismo capital medios de comunicación serviles del terrorismo debate en el Congreso de la República y el presidente expresidente senador en esa época Álvaro Uribe sin ningún rubor señalaba a todo el personal de Canal Capital como aliado del terrorismo inmediatamente lógicamente se interponen las denuncias ante la corte logro llevarlo ante la corte y por primera vez después de todos los señalamientos que había hecho el expresidente a las madres de Soacha a desplazados a contradictores políticos la primera vez que se llegaba a una conciliación fue conmigo donde lo llevamos a que pidiera disculpas y a que pidiera perdón pero eso me lo siguen cobrando ese entorno mediático uribista que yo les enunciaba hace algún momento continuemos y después de esto viene entonces Señal Colombia donde hoy el sistema la señal de la paz el sistema de medios públicos que hoy dirijo para algunos para los críticos de este gobierno y para los críticos de la labor de RTBC les ha parecido muy poca cosa que en este país la señal pública de televisión Señal Colombia empiece a denominarse la señal de la paz les parece que eso es reitero poca cosa porque claro porque han estado inmiscuidos en la guerra involucrados en la guerra y porque saben que medios de comunicación públicos en manos de gobiernos progresistas lo único que van a hacer es darle voz a las víctimas van a abrir sus micrófonos y las cámaras a otra Colombia a otro país al país que siempre han buscado invisibilizar y entonces nos encontramos con RTBC y entonces empiezan nuevamente las amenazas veamos rápidamente las anteriores en la era Petro RTBC divulga contenido del canal pro ruso en plena guerra en Ucrania que horror terrible pero esto es más simpática semana peligroso califican de entrada peligroso esta es la nueva estrategia de Holman Morin en redes emiten programas del canal ruso y de Telesur adoctrinamiento a carambas lo que no cuentan y lo que no dicen es que en estos canales privados y en estos medios privados toda la información sobre el conflicto en Israel y Palestina proviene de la televisión del gobierno norteamericano USA Today o Norteamérica en forma donde el señor Netanyahu es Superman y los grandes canales de televisión privados y las radios privadas de este país todo el día machacan la misma información en RTBC tenemos Russian Today pero también tenemos la Doche VL tenemos USA Today que es el otro lado del conflicto la OTAN es decir el mayor ejercicio de equilibrio lo hacemos nosotros y empezaron los ataques hacia RTBC tratándonos de llevar a decir que estábamos con el terrorismo en fin ya conocen ustedes esa historia en este país lo que viene es peor adelante ya voy a terminar en una entrevista que hago en Antioquia a uno de los frentes de las disidencias en el marco del proceso de paz del gobierno de Gustavo Petro en el marco del proceso de la paz grande entrevisto a una disidencia de las FARC e inmediatamente el señor gobernador de Antioquia a los únicos que les fastidio de lo que hablen con fuerza muy grave un canal público con recursos de los colombianos mintiendo y abriendo micrófonos a bandidos claro en otros gobiernos convirtieron cualquier cosa que pensara diferente en 6.402 falsos positivos en la coyuntura de un proceso de paz se le abrieron los micrófonos porque de eso se trata de dialogar y de entendernos después viene la amiga María Fernanda Cabal RTBC convertido en caja de resonancia de las FARC esos señalamientos que implican en este país bueno lo que ya sabemos no y lo hacen predeterminadamente y el señor Álvaro Uribe Vélez que en el año 2014 había llegado a una conciliación conmigo y se había comprometido a no seguir estigmatizando leen ustedes ahí el trino y termina con la perla y el periodista no se le olvidó el portillo por eso digo RTBC hoy el sistema de medios públicos en Colombia en el marco del gobierno progresista se encuentra bajo amenaza permanente de estos poderes estos son poderes la senadora más votada del país la cúpula del centro democrático acosando y estigmatizando a RTBC con derechos de petición en las redes pero eso si no eso si no indigna a ese ni vamos a esperar ni la vamos a pedir solidaridad de estos grandes medios de comunicación porque de tiempo atrás estos grandes medios de comunicación han trabajado la idea y creen que quienes pensamos diferente en este país somos progresistas o izquierdas no tenemos derecho ni al buen nombre ni al beneficio de la duda ni a nuestra buena reputación no de por sí siguen pensando con la lógica de la guerra fría siguen pensando con la lógica de la guerra y la violencia quien piense diferente a nosotros siempre será susceptible de ser un bandido y así no se puede construir un nuevo país después de estos señalamientos del centro democrático de toda la cúpula de este movimiento eso se traduce en agresiones en la calle veamos lo que pasó al equipo periodístico en la ciudad de Bogotá y ese mismo día agreguen a los equipos periodísticos conformados por mujeres reporteras en Cali en Cali, Bogotá y Barranquilla y estuvimos estudiando en todo el recorrido hicimos imágenes le hicimos entrevistas le preguntamos a la gente el por qué estaba marchando todo transcorría con normalidad la gente incluso estaba siendo un poco amable pero al final de la marcha cuando ya íbamos a salir en el avance de las 11 de la mañana les estoy hablando cerca de las 10 y media 10 y 45 un grupo de personas se desencadena toda una serie de agresiones y esta la tapa digamos con sorpresa he visto en medios de comunicación el show mediático propiciado por RTBC dirigido por Holman Morris además con impuestos de todos los colombianos y con plata de las mismas víctimas el pasado 11 de marzo desde Puerto Carreño en Bichada se realizó el foro binacional de paz y RTBC exhibió como reina de belleza alias Iván Márquez Iván Márquez que tanta emoción le causa a Holman Morris RTBC señor presidente cuenta con un presupuesto superior a los 380 mil millones de pesos y lo utiliza para hacer largas entrevistas a cocaleros atacar a la oposición o entrevistar a la oposición largas entrevistas a cocaleros que horror terrible entrevistar a nuestros campesinos en los territorios más olvidados de la patria que se han visto obligados a cultivar coca y que llegue un gobierno como este progresista a decir y a señalar con todas sus letras el campesino cocalero no es terrorista y no vamos a seguir llenando las cárceles de humildes campesinos cocaleros que se han visto obligados a cultivar coca eso es lo que le molesta a la senadora y les molesta sobremanera que la televisión pública haya asumido como bandera como nunca antes transmitir para todo el país las audiencias de la gente se les llevaron tal vez a la porte montañosa donde nunca conocía tal vez en el momento de su muerte solamente lo aún más cruel le cambiaron su ropa le colocaron armas y le botaron sus documentos para que con tal forma de poder justificarlo y colocarlo a tindarlo de ladrón o como delincuente o es más transmitir las audiencias de la jurisdicción especial para la paz haber convertido la televisión la televisión nacional y la radio pública nacional la gran ministra de educación para una cultura de paz y derechos humanos conformar una franja de opinión haber hecho para la radio pública de colombia haber comprado los derechos por primera vez de transmisión de los Juegos Olímpicos como les ha incomodado a esta gente que los ha llevado a la locura para volver a los tiempos de la persecución del DAS para volver a repetir el discurso que me llevó a mí y a muchos y a muchas al exilio medios de comunicación del terrorismo y no pasa nada en esos grandes medios que hoy andan despelucados porque el presidente de la república vino a reunirse con ustedes yo quiero anunciar aquí en medio de este auditorio que la semana entrante como gerente del sistema de medios públicos para preservar nuestra marca pero por sobre todo para hacer respetar a los trabajadores y las trabajadoras humildes dignos decentes del sistema de medios públicos que cuando salen con un carnet de RTBC y se montan a Transmilenio en más de una vez han sido amenazados escupidos por ese personal y por la democracia en Colombia la semana entrante interpondremos acciones legales contra la senadora María Fernanda Caballo no pasará no pasará no pasará no pasará no pasará algo que les ha incomodado sobremanera que tengamos varias periodistas indígenas como Sandra Chindoy por primera vez en la televisión pública que vergüenza que por primera vez en la televisión pública lleguen periodistas indígenas lleguen periodistas de las comunidades afro y ese es el relato que estamos construyendo desde la televisión pública y la radio pública de Colombia relato para la memoria relato por la paz y los derechos humanos pantalla popular de cara al pueblo colombiano una pantalla y un relato de comunicación que no pierda de vista la memoria reciente asiaga de este país de la tragedia de la violencia medios públicos como grandes ministros o ministras de educación que empodere a las víctimas de Colombia que fortalezca y defienda la constitución del 91 y que a través de la radio y la televisión sigamos construyendo esa lo que pide y exige la constitución política de Colombia un estado social y de derecho medios de comunicación para la dignidad y si hay dignidad como decía el compañero Juan Carlos Monedero si hay dignidad hay esperanza no pasarán gracias muchísimas gracias importantes reflexiones las que compartió Juan Manuel en este espacio y gracias por acompañarnos en acompañarnos obviamente uniendo voces ya vamos llegando Manuela a la recta final de este encuentro uniendo a la recta final con la recta final